Bueno, a ver, vamos a cambiar el tema que nos vamos a instalar ahora en la actualidad porque la Navidad, el árbol hay que armarlo el domingo. Mariana, ¿armás el árbol? Buen día. ¿Armas el árbol de Navidad en tu casa? No, no. No, no, no. No. Toda, ya se fue eso. Ponemos uno chiquitito. Claro, como para representativo. Sí, 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 al lado del mueble, algo de maderita, viste que está de moda muchísimo que se usan los de madera. Eso ponemos. Marina, ¿qué año que has tenido? Sí. En lo laboral, en lo personal y en lo emocional también, ¿no? Sí, 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 sobre todo en lo personal para mí fueron muchísimos los logros. Los logros como profesora y como maestra de mis alumnas, a la vez hacerlas progresar a ellas tanto. Y también lo bueno de enriquecer Villa del Rosario con el tema de nuestro certamen. Cada año está siendo más grande. Estoy muy feliz porque la municipalidad nos ha reconocido mucho el trabajo, sobre todo la representación que hacemos afuera, porque siempre vamos representando a Villa del Rosario, a Man in Paz, in Paz Gym de Susana Carle. Y es lindo el logro, se ve mucho, se ve muchísimo. El resultado es que has obtenido últimamente, yo sé que no lo vas a decir si no te lo pregunto, ha salido seleccionado. Contanos de ese premio que has recibido hace muy poquito. Sí, 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 sí. Como ustedes sabían, estuvimos participando en un selectivo a nivel mundial que fue en el mes de agosto. Después teníamos que volver si clasificábamos en septiembre. Sí clasificamos, era algo de no creer, así que nos tuvimos que preparar, tuvimos un mes nomás. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Córdoba, en el Complejo Ferial, perdón, perdón, en el Quality. No, en Quality. Era un nivel muy grande que había, la gente que entraba era seleccionada del año anterior, o sea que yo me anoté el año anterior, el año pasado me anoté y no seleccioné. Este año volví a anotarme, sí seleccioné. Sí, participamos en este evento muy grande, quedamos seleccionadas, volvimos, tuvimos un mes solamente para acomodar lo que estaba mal, lo que había que acomodar siempre, y volvimos. Y cuando volvimos fue muy grande porque había gente de todo el país, había gente que hablaba en sus idiomas. Nosotros ahí como, wow, es una experiencia re grande. Para mí, mis alumnas y la familia que lo vivió, estábamos en camarines y nos cruzábamos con gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, gente que uno adquiere experiencias nuevas porque hablábamos con todas esas personas. Y sí, llegó la premiación y casi todas mis alumnas que estuvieron participando, todas ganaron intercambio cultural. El intercambio cultural se debe a viajar a Brasil y a México-Cancún. Brasil nos toca en Florianópolis. Todo eso es en mayo del año que viene. Fue algo de no creer porque el nivel se veía muy, muy alto y la selectiva era a nivel mundial. La mayoría de mis alumnas todas seleccionaron con diferentes puntos y yo como profesora llegué al podio. El podio era entre 15, 17 profes y mi podio llegó en primer puesto al nivel élite. Ah, mirá vos, qué bien. Sí, re bien. Yo la verdad que ahí está el videíto, yo no lo podía creer. ¿Cómo lo viviste? O sea, vos esperabas algún premio o estabas así como bueno, o te tomó muy de sorpresa. Muy de sorpresa porque estaba acompañando a mis alumnas ahí arriba del escenario y yo les decía a mis alumnas, bueno, no me llaman, yo me voy a bajar. Tenía, o sea, ya había vivido todo, para mí esa era la experiencia. No me importaba el puesto, pero bueno, al último, me llamaron. Ahí no sabía si subir. Sí, la verdad fue de no creer, de no creer. Fue mucho el esfuerzo. Qué bien, ¿eh? Y en cuanto a lo económico, porque bueno, para bailar esta danza sabemos que los trajes, fundamentalmente, después los viajes, los trajes y los viajes. Vamos primero por los trajes. Sí, los trajes últimamente está siendo todo caro, como en todos lados. Este año opté por no hacer tantos trajes y sí remodelar. O sea, de lo que tenemos ir remodelando, agregando, sacando. Sí, reciclarlo para que todas puedan participar. Exacto, para que todas puedan participar. Las familias hoy en día está todo complicado, así que lo que a mí me importa es que mi alumna vaya y pise diferentes escenarios. Si tenemos que usar el mismo traje, usamos el mismo traje, eso no influye en el grupo. Lo que sí, ya todas tenemos diferentes trajes, les vamos agregando algo. Lo vamos reciclando. Se va llornando. Sí, sí, sí. Lo importante es ir y bailar. No por tener un traje bonito vas a hacer ni más ni menos. O vas a ganar o vas a perder. Es más, estuvimos haciendo partes de coreografías que teníamos el uniforme puesto. Por ahí está bueno. Y en cuanto al económico para los viajes, ¿cómo se manejaron? En el viaje este que entramos a la selectiva, como todos saben, hicimos un certamen nosotras acá en Villa del Rosario que se llamaba Unión Dance y los padres estuvieron a cargo del bufet. Y ahí recaudamos todo lo que fue para las inscripciones de este torneo a nivel mundial porque no era muy barato. Claro, era bastante... Así que todas las alumnas pudieron participar gracias al trabajo de los padres en el bufet de nuestro evento. Claro. Así fue. Y después ya la segunda selectiva que quedamos seleccionadas, ya cada una abonaba su inscripción de cada una. Y lo que es el viaje, cada una se va en su vehículo y si no en colectivo. Y en este viaje que ahora se van de intercambio. En este viaje tenemos el intercambio a diferentes lugares en Brasil o en México y cada una va a portar de su bolsillo. Claro. ¿Eso lo eligen? ¿Puede ir a Brasil o a México? Claro. Depende del nivel de cada alumna. Claro. Yo tuve alumnas mías que clasificaron a Cancún, México y otras a Brasil. Ah, bien. La mayoría clasificó a Brasil, que hoy en día para nosotros es mucho mejor porque está como más cerquita, como más económica. Claro, claro. Pero sí se va a hacer un trabajo grupal, todo lo que es enero, febrero, marzo o abril del año que viene. Vamos a trabajar en ventas, en lo que sea, para poder juntar dinero y para que todas puedan viajar. Claro, claro. ¿Y vos las vas a acompañar? Sí, porque yo también clasifique. Sí, 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 sí. Ya estábamos armando el viaje, ya está todo en camino. Ah, bueno. Qué linda. Qué linda experiencia. Linda, muy linda. Y ¿sabes qué me sorprende muchísimo? Que cuando yo gané este puesto, fue muchísima la gente de Villa que me mandaba mensaje agradeciendo porque a la semana, esa misma semana me fui a tomar algo a la Pantera y toda la gente en la mesa mía, gracias Marino por representar a Villa en ese momento, para ellos lo toman a nivel cultural grande. Claro. Y el intendente de Villa del Rosario también nos felicitó y nos agradeció mucho por haber estado representando. Sí, por dejar tan bien parado a Villa del Rosario y sobre todo darle el impulso a las chicas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de tu talento no teníamos ninguna duda, ahora le has impulsado ese talento a tus alumnas. Sí, mis alumnas cada día están mejor. Ellos siempre, obviamente que tenemos muchas charlas en clase con humildad, respeto y compañerismo, llegarán lejos. Muchas veces en este ambiente se conocen diferentes personas, diferentes modos de personas. Gracias a Dios yo fui alejando lo que no va, ¿sí? Y me quedé con lo mejor de mí y yo sé que ese resultado de mi grupo va a llegar lejos. Yo quería hacer una pregunta que va más allá. ¿Cómo llegamos a la danza árabe? Cuando eras chica, a ver, volvamos a tu infancia. Sí, sí. ¿Hacías qué cuando eras chica? Yo me vine a vivir a Villa del Rosario cuando empecé primer grado y mi mamá un día agarré y me da un folletito de que tiraban en la calle en ese momento. Como no hacía nada, recién llegaba a Villa, iba solamente al colegio, era chiquita y me llevó por primera vez, daban en la sociedad italiana unas profes que venían de Pilar a dar acá a Villa del Rosario porque en ese momento todavía no había. Bueno, seguía ahí, no era mi gran pasión porque cuando uno es chico todavía no se da cuenta. Y después seguí con otro profe que se llama Gise Narváez, que todavía está acá en Villa. Ella me dejó su mandato y seguí, seguí estudiando con ella. Después me recibí, recibí con diferentes títulos en Córdoba con una profe que se llama Irma Arap, que ya hoy en día ya está retirada, pero siempre hablamos con ella, siempre me felicita por todos los logros, al igual que con Gise. Y ahí empezó mi carrera. En el 2012 yo me recibí y empecé a trabajar en Impas con Susana Carle y hasta el día de hoy estoy ahí. Y hoy es una pasión que no solo te apasiona y como modo de vida, sino que también en cuanto a lo económico te permite tu fuente de trabajo. Sí, sí, también, pero yo no lo tomo como mi fuente de trabajo, mi fuente económica, yo lo tomo como pasión. Yo muchas veces he tenido alumnas que me han dicho, mira Marina, no tengo para pagar la cuota y yo siempre les dije, cuando tengan me la pagan, no importa eso, pero no falten a clase. Eso siempre les dije. Tengo muchas alumnas que bailan por pasión y no por competencia, que yo siempre se los digo. Sí participamos de competencias para ver el nivel personal, para dónde llegan, sí, sí. Pero no a competir, mi primer puesto es mío y nada más. Eso me gusta, porque hay que entender para entrar a una competencia, no es fácil. ¿Y cuando eras chica ibas a competencias? ¿Te llevaban? Sí, sí, sí. Íbamos a muchos encuentros. El encuentro no es lo mismo que una competencia porque se ven otras cosas. Siempre mis profes nos llevaron a diferentes encuentros y competencias no muchas. Lo que yo siempre dije, que el día que me recibiera, me interesaría sacar a mi gente a competir siempre que entiendan cómo es la competencia. Siempre tuve una charla muy larga con mis alumnas para hacerles entender cómo es la competencia, porque no le podemos presionar a una nenita chiquita que vaya a ganar, a ganar, a ganar. No. A través de eso se trabaja muchísimo. Claro, después se va aplicando la experiencia. Exacto. Y todas las que tengo ahora ya todas lo entienden cómo es. No es ir y ganar un primer puesto. Yo puedo sacar un tercero o una mención especial, pero yo tengo que ver mi trabajo personal. Y también yo como profe, el grupal. Pero cada una se va adquiriendo más experiencia. Si en este ámbito tan competitivo de la danza también nos encontramos con la arrogancia, la envidia, la… ¿no? Muchísimo. Mucho. Y inculcarle a las alumnas, porque vos ya lo has arraigado, ya lo tenés claro. Sí, mis alumnas tienen… Lo primero, arriba del escenario soy la mejor, pero bajé las escaleras de mi escenario y soy una más. Soy una más porque no puedo tener en mí mi ego, mi siempre yo, siempre yo. No. No, no, porque así no estarías bailando en un grupal. Sí, claro. Y los resultados se han visto plasmados en estos premiaciones. Exacto, sí, sí, sí. Tuve muchas alumnas. Porque todo eso tiene que ver con… Han llegado a lo lejos gracias a las charlas mías, las de sus madres, las de sus padres, las de su familia, porque si no, no podrían haber llegado donde han llegado. O sea, ya ves el movimiento que estamos viendo ahí. Ahí tenemos un poquito de Jimmy. Pero ¿cómo se logra sacar esas cadenas? Y años y años, muchísimos años de experiencia. Es impresionante esos pasos como Shakira, como el video de… Sí. Ese es nuestro evento, ese es el primer evento que hicimos acá en Villa del Rosario, que vino gente de todos lados. Re lindo. Y este año tuvimos más gente. Fue mayor la convocatoria. Tuvimos gente de lejos. Claro. Y el año que viene tenemos una sorpresa muy grande. ¡Apa! Muy, muy grande. Marina… La podemos dar acá, la primicia, ¿no? Sí, pero el año que viene. Sí, 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 sí. Yo les prometo que la voy a decir acá, pero el año que viene. Bueno, comprometido. Anótame tres cosas más para el año que viene. Marina Galinde nos va a dar el secreto que viene. Marina Primicia. O mi TV es con Bill Ross. Te lo firmo. Porque hoy estamos firmando contratos para el año que viene. Bueno, listo. Sí, falta la chica de la cocinera. También. 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 Bueno. Firmamos contratos. Hablando de contratos, el intendente nos convocó para estar el viernes 10 de enero haciendo la apertura de nuestro festival. Ah, mirá vos qué importante. Importante, importante. Importante, después de tantos años pedir, poder actuar en nuestro escenario. ¿Primera vez que actúan? Es la primera vez que vamos a actuar, sí. Sí, 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 sí. Pero con un número de árabe, ¿no? Con el número de árabe, sí. Impone ese escenario. Impone, sí, sí. Y es cierta presión en tu pueblo natal, ¿no? En el pueblo donde uno… Sí, están todos chochos porque por ahí la mamá, el papá o el abuelo no pueden viajar a diferentes puntos donde nosotros viajamos a certámenes o competencias. Entonces ahí la van a tener. Y acá en Villa del Rosario puede ir toda la familia a ver las chicas. O sea, es como… es mucho más lindo. Claro, mucho más fácil estar en el ámbito familiar. Exacto, exacto. Marina, ¿y cómo va a ser este espectáculo? El del sábado 7. Este sábado tenemos nuestra gala. Sí, la gala. Como para finalizar nuestro año. Pero no finalizamos, seguimos hasta enero. Claro, no hay que trabajar para los viajes. Es darle un cierre, un marco del cierre, un brochecito. Un simbólico, digamos. Pero el trabajo continúa. Sí, sí, sí. Hacemos un acto para que cada alumna pueda recibir su diploma de asistencia porque todas ellas hacen un gran esfuerzo para ir a clases toda la semana. Así que cada uno va a recibir su diploma de asistencia. Va a haber un pequeño acto. Vamos a contar con la presencia de nuestro intendente, que gracias a Dios nos están apoyando. Y vamos a estar con cada familia que acompaña a su alumna, a su hija o a su prima, lo que sea. Claro, toda la familia acompañando. Toda la familia va a acompañar a las chicas. Y van a hacer una pequeña… una pequeña… ¿cómo es? Va a haber un videíto, algo de… no, no va a haber muestra porque va a ser algo cortito. Quiero que sea algo más formal y solo la familia. Obviamente ustedes están invitados para que puedan ver todo lo que es el trabajo de las chicas. Y va a haber unas pequeñas sorpresitas más emocionales para nivel familia. Claro, claro. No les puedo decir más porque si no voy a terminar hablando todo. No, aparte se van a enterar los otros. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Yo les sé las sorpresitas. No, no, no. No, no, no digas porque… Encima yo empiezo a hablar, a hablar y le cuento y no me doy cuenta. Claro, no. No digas más nada. Me voy a callar. Déjalo ahí. Sí, sí. Está muy buena la sorpresa. Entonces, a ver. Yo ya la vi, te cuento. Ah, puede ser. Mirá vos, yo voy un paso adelante que vos. No cuentes nada entonces. Lo va a contar de él. No, no. Falta poquito, pero el sábado aguante. No, hoy. Mañana lo cuento. Aguanta pensado. Mañana lo cuento. Sí, sí, sí. Pero es una sorpresa que viene con mucha emotividad. Que eso está bueno, ¿no? Sí, sí. El regalo a los chicos. Exacto. A cada alumna tiene un regalito muy emocional. No cuenten. Exacto. Van a contar todo. Hasta ahí. Pero estamos en a punto de contar todo, si no la freno. No, bueno, sí. Van a tener un cacho. Llevo tiempo a hacer todo, ¿verdad? Mucho. Basta, está ahí nomás. Y si me ocurre a mí, mira. Qué bien. Bueno, salgamos del tema porque lo van a contar. Sí, por favor. Bueno, entonces, sábado 7 va a ser en el salón municipal, salón de actos de la municipalidad, 20 horas. 20 horas, sí, sí. Va a ser puntual, que la gente sigue temprano. Muy puntual, sí, 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 muy puntual porque después varias alumnas, como estamos en diciembre y a finalizar, tienen muchas actividades. Tienen muchas actividades, así que es un pequeño acto y nada más. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces. Marina, lo primero que voy a decir es felicitarte por todo el trabajo que has desarrollado. Y aparte, se ve en redes sociales. Claro, y se ve, no, y... Trabajito silencioso, pero se ve en redes sociales. Está muy bueno, la gente lo va bien. Bueno, felicitaciones para vos. Muchas gracias. Para las chicas, por darles este entusiasmo y por lo bien que nos has dejado como ciudadanos de Villa del Rosario. Gracias. Muchísimas gracias. Es lo que yo siempre valoro. Yo no necesito regalo, no necesito nada, pero al finalizar un aplauso o que te digan gracias, Marina, genial. Porque mi trabajo está cumplido. Claro, el objetivo está cumplido. Ahí vamos a pasarles cuando estemos en Brasil. Vamos a pasar una foto. Sí, cómo no. Oye, che, va a tener corresponsal. Mira, ahí está la familia. Chicos, necesito una corresponsal. ¿Qué es lo que... Bueno, está bien, vamos con el DJ y él me hace cámara. Otra cosa, quiero agradecer a cada familia, a cada mamá, a cada papá, a cada abuela, a cada tía que acompaña siempre a mis alumnas. Ahí en la fotito se ve. Falta gente, obvio, porque ya nos íbamos, era tarde, estábamos cansados. Pero lo principal es el apoyo de la familia. Por eso mis alumnas llegan tan lejos. Claro. Y ¿sabes también por qué? Las acompaño. Porque tenés un muy buen DJ. También, es verdad. ¿Quién es el DJ? El mejor. Tenemos el mejor, no es el más bueno. Es el mejor. Leo, Leo, Leo de acá. Nuestro Leo, nuestro DJ y Leo. Lo estamos ahí jodiendo. Perdón, Leo, pero... Y él dice, ¿no? ¿Cómo molesta este chico? Sí, por eso sabemos nosotros. Y dice, ¿qué molesta? Otro mensaje más, Amanda. ¿Qué quiere ahora? Otra vez tengo que poner, acomodar la música ahí en un perrito. Sí, sí, sí. Él hace muchísimo. Y está el malo, ¿qué le pasa? Y Marina. Me dijo Marina que tengo que reeditar todo de nuevo. Y que es medio odiosa lo profe, pero bueno, Leo es el mejor. Lo estamos haciendo quedar re bien. Mira, ahí estamos todas. Nunca más le mandaban. Ahí estamos marcando el uno porque ellas ganaron el primer puesto. Son divinas. Ellas lloraban. ¿Eso es el uniforme de las chicas? Todas tenemos uniformes, sí, sí, sí. Qué lindo. Qué lindos logros, ¿eh? Lindo, lindo. Muchas cosas que enriquecen. Qué orgullo para la profe, ¿no? Sí, sí. Yo nunca pensé que iba a llegar así. Llevan ocho años. Sí. Ocho años trabajando. Bueno, ibas a llegar. En algún momento iba a llegar. En algún momento iba a llegar la granja. Sí, vamos a llegar al 10 y al 15. Por supuesto. Sí. Sí, sí, sí. Y con muchos logros. Muchísimos más, sí. Y Brasil y México. Y más después. Y más, un poquito más le vamos a meter. Yo me voy con ella. Yo también tengo movimiento de cadera. Toda la gente. Tengo que desoldar un poquito, sí. Toda la gente nos pregunta así. ¿No fuiste al lugar del origen de la música árabe? ¿Nunca viajaste? Todavía nunca llegué. Porque tuve una propuesta grande, sí, sí. Pero no pude porque tenía que cumplir con mi trabajo. Pero vamos a acomodar fechas. A lo mejor. Tengo, tengo. También voy con ella. ¿Por qué no se pierda, Gustavo? Se van a perder las dos. No importa. Volvemos, ¿eh? Pero no sé cuándo. Pero, ¿entendés? Ah, en algún momento. En algún momento vuelvo. En algún momento vuelvo. Bueno, gracias por la visita, Marina. Gracias a ustedes. Mer, el fin de semana. Todo el Mer. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Gracias, gracias. Muy bien. Nos vemos. Bueno, hacemos pausa. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!